Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una gorobita Y porque le sale una gorobita Ay, la morroco, ya, co, ya, ya Ay, la morroco, ya, co, ya, ya Ay, la morroco, ya, ya Ay, la morroco, ya, ya Ay, la morroco, ya, ya Me quieren quitar el trago La comida y la mujer Me quieren quitar el trago La comida y la mujer Mejor me quitan la vida Y eso no van a poder Mejor me quitan la vida Y eso no van a poder Ay, la morroco Ay, ay, la morroco Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una gorobita Ay, porque le sale una gorobita Ay, la morroco, ya, co, ya, ya Ay, la morroco, ya, co, ya, ya Ay, la morroco, ya, ya Ay, la morroco, ya, ya Ay, la morroco, ya, ya Todos me están criticando Porque yo vivo feliz Todos me están criticando Porque yo vivo feliz El que venga a molestarme Yo le rompo la nariz El que venga a molestarme Yo le rompo la nariz ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!